El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizá me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingos Sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me loco Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si te viera de lunes a domingos No sé si te viera de lunes a domingos No sé si te viera de lunes a domingos